El secretario de la Juventud, Gamaliel Aro Osorio, anunció que desde hoy hasta el 25 de abril se abre la convocatoria para los proyectos Jóvenes Ecorurales. Este programa impulsado por la Secretaría de Desarrollo Rural, Zagarpa y la Secretaría de la Juventud consiste en la elaboración y financiamiento de proyectos productivos. Se proporcionarán hasta 100 mil pesos a grupos que presenten proyectos viables. Requisitos básicos, tener de 18 a 30 años de edad, integrar una agrupación de 5 personas cuyo representante sea una persona física, ser persona moral de integrantes con la edad ya mencionada, de 18 a 30 años, y bueno, que inicien o fortalezcan un proyecto vinculado ya al medio rural. El cierre de la convocatoria es el 25 de abril del 2017 y pues bueno, el comité dictaminador va a estar formado principalmente por la incubadora de negocios de la Secretaría de la Juventud. Entre las entidades de gobierno se juntó una bolsa de un millón de pesos con la que se espera apoyar un promedio de 10 proyectos productivos juveniles. Para la elaboración de los proyectos, la Secretaría de la Juventud ofrece asesoría a través de la incubadora de negocios. Por una parte, habremos de llenar técnicamente lo que es una guía básica de plan de negocios, donde podamos ahí definir principalmente el valor agregado que tiene ese producto y realizar lo que es la cuestión financiera. Es importante para nosotros siempre evaluar la cuestión financiera para garantizar que sea un proyecto viable y que garantice la permanencia del mismo. Se puede obtener mayor información de esta convocatoria juvenil al teléfono 3145099 en las oficinas de Maclovio Herrera número 138 o en las páginas de las Secretarías de la Juventud y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Noticias 12.1, Marcos Rivera.